El dólar en Venezuela no frena la hiperinflación y sigue sin resolver la depreciación de su moneda local, aunque ha supuesto un alivio para la economía de sus ciudadanos durante el año 2019. El bolívar es la única moneda de curso legal en el país en donde además desde el año 2003 rige un control estatal para la compra y venta de divisas que se ha flexibilizado en los últimos meses. Sin embargo, y según varios expertos, el pragmatismo económico del gobierno de Nicolás Maduro se refleja en la relajación de controles de precios y de regulaciones para la compra y venta de divisas. Eso ha hecho que en Venezuela el dólar ya sea la única moneda que se ve en las calles, excepto contadas excepciones. Incluso las tiendas que todavía exhiben sus precios en bolívares lo cambian a diario conforme se devalúa la moneda nacional y eso hace imposible pagar en efectivo, pues los billetes de más alta denominación no alcanzan para pagar ni un café. Eso obliga de nuevo a volver al dólar o pagar con tarjeta débito. La dolarización de facto o transaccional surge como una respuesta de los venezolanos para proteger sus ingresos de las altas tasas de inflación. El aumento acelerado de los precios de los productos y servicios se mantiene en el país petrolero. De hecho, los analistas coinciden en que este año la tasa de inflación será de cinco dígitos.